Buenas noches, Nogales! Que bárbaro, que bárbaro. Antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en Anarquimania 1, nuestro primer aniversario como Anarquiseis 3.1 Promotions. Y por motivo de nuestra gran celebración, queríamos hacer un homenaje a una persona muy especial que marcó lo que es Anarquiseis 3.1. Esta persona fue quien me enseñó mis primeras marometas en un cuadrilátero como este, el que me dio mis primeros azotones, el que me dio mis primeros regaños, y más que nada, muchísimos, muchísimos consejos que los llevo aquí grabados en mi mente. A muchos les puede parecer lo que es el personaje de Anarquiseis 3.1. A muchos no. Y sinceramente, saliendo fuera del personaje de Anarquiseis 3.1, porque mi personaje sí es un hijo de su pinche madre. Pero la persona es una persona agradecida por todo lo que este señor hizo por mí como persona, como luchador. La primera vez que yo subí a un cuadrilátero para combatir fue quien me dio la autorización y luz verde para decir Anarquiseis 3.1, ya estás listo para luchar. En una ocasión, llegué a un entrenamiento y ahí estaba el comisionado Omar Manríquez Hurón. Estaba solamente otro luchador, Centella Negra Jr., un servidor y el profe. Me acuerdo que Hurón le dijo ¡Ey, este morro ya está listo! Te falta uno, súbelo a ver qué pedo. Y dijo el profesor Ok, a ver Pues tan chingón que se suba ahí, se avienta una lucha, dijo Con todos los nervios Pero con mucha hambre y con muchos sueños Me subí a un cuadrilátero para combatir un mano a mano En un entrenamiento Ante una arena completamente vacía Con solamente Hurón sentado en la silla y viéndonos Y el profesor Y dijo, luche, luchamos Y terminé ganando esa batalla Ahora sí que a circuito cerrado Y el señor dijo, tú ya estás preparado para luchar Y así fue, seguimos luchando Seguimos picando piedra Seguimos persiguiendo sueños Y fue ahí cuando conocí Al que ahora es mi compadre Alejandro Matunaga Bajo la empresa de Titares Promotions Quien me dio oportunidad de pertenecer A su empresa como luchador Teniendo a este mismo profesor Una noche Tuvimos Nuestra primera función Me acuerdo que me programaron En la lucha semifinal Después de esa función El profesor El profesor dijo Anarquí 631 no está para luchas semifinales Él está para luchas estrellas Él está para luchas estrellas Igual a muchos no le pareció Pero él creyó en mí Él creyó en Anarquí 631 Y es después de eso Hemos pisado muchos lugares de México Muchos lugares de Estados Unidos Y sé muy bien Que si estuviera aquí Estuviera muy orgulloso De lo que estamos haciendo No simplemente como luchadores Sino por nuestra bendita lucha libre Desgraciadamente no puede estar aquí con nosotros Son ya casi 7 años Que se fue a la arena celestial Y no sé por qué No se le ha dado el reconocimiento Que se merece Aquí en su tierra De Nogales, Sonora Así que Para hacer este homenaje Me gustaría invitar a su familia Pero antes que nada Agradecerle A este señor Y arriba Mucho Cota Tenemos que pase toda su familia Para acá con nosotros Por favor Para compartir este homenaje Y algo que tenemos preparados Para toda su familia Y toda la gente Que está aquí con nosotros Adiós Todos, todos, todos Niños Niñas Adultos Mayores Jóvenes Toda la familia De señor Mucho Cota La queremos aquí con nosotros Tenemos Al gran güero Cota Que sigue Con la dinastía Cota Y obviamente Con la mejor escuela Que es la de los Cota Y es por eso Que lo siguen viendo Aquí En planos estelares Muchísimas gracias A Yara Cota Hija Del gran Mocho Cota A Tigre Cota Que no pudo estar aquí Con nosotros Obviamente Porque tiene muchos compromisos En cuanto a la lucha libre Por todo el país Pero tenemos Ya su bendición De hacer este homenaje Junto con aquí Toda su familia Con el corazón en la mano Les queremos decir Muchísimas gracias Gracias por todo Lo que hizo Este señorón Por nosotros Por la lucha libre Por todos los Gales Por representar La lucha libre Porque recuerdo Desde que estaba chico Viendo la lucha libre Junto a mi padre Junto a mi padre Y ver Que lo anunciaba De Nogales Sonora Mucho Cota Que bárbaro Un gran orgullo Para nosotros Todos los nogalenses Y que bendición Poder tener Gran parte de la familia Del señor Cota Aquí con nosotros Omar Manríquez Me gustaría Que estuviera aquí presente El comisionado Alguien que lado a lado Del señor Mocho Cota Creyó En Anarchy 631 Y es también Uno de los culpables De que estemos aquí Ahora ya como promotores Muchísimas gracias Señor Omar Manríquez Comisionado Y promotor De H Promotions Sin más Por el momento Les tenemos preparados Una sorpresa A toda la familia Y a todos Que están aquí con nosotros Y lo tenemos Ahí en la pantalla Si pueden apagar Las luces De aquí El centro Por favor Y el primero En aparecer Es Mucho Cota De aquí con nosotros De aquí con nosotros ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y en los inicios de su carrera fue campeón welter de Sinaloa Fue alumno del luchador llamado El Rebelde López Está catalogado como luchador rudo Actualmente es el retador número uno del campeonato mundial que está en poder de Américo Roca Bueno, yo lo que he sentido en todo esto es que para criticar la lucha bien o mal hay que sentirla, hay que vivirla Hay que sentirla en la lucha de corazón para poder hablar bien o mal de ella Hay que vivirla, sentirla y estar dentro de ella siempre Para poder hablar, es muy difícil hablar de lucha libre De la lucha o del luchador Entonces yo pienso que hay que estar dentro de vivirla y sentirla para poder decirlo que el señor está ¿Usted considera que es un deporte o sí, como aroma y teatro? ¿Siempre lo considerado como un deporte? Siempre Porque, bueno, por ellos el deportista lo vivió ocho veces Y practico el box dentro de la lucha, incluso la lucha, la lucha romana La olímpica y para mí todo eso es deporte Son por ciento La olímpica y para mí La olímpica y para mí No vamos a extrañar a los amigas Querido amigo Un gran vacío 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 Son pensando en él, que la mía se fue Por ejemplo, que ya ves que te había ido todo el cuero, el chico de León Una vez íbamos a León a luchar y los muchachos de A.B. me preguntaban, ¿cuánto falta para León? Y yo le pregunté al chofer, ¿cuánto falta para León? Y yo le pregunté al chofer, ¿cuánto falta para León? Y yo le pregunté a la cura con la reunión Y que Dios ha decidido, que me lo coné Allá cantará, como nos ayer El venanto es por un amigo que soy Porque si es la vida así, es el destino Cada brusco, cada beso, son suyos también Y esta es la razón Son pensando en él El amigo que se fue Que se escuche que está en primera fila al lado de su amada esposa y su hijo Fuerte el aplauso y el grito Mocho, 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 Mocho En honor al señor Mocho Cota, tenemos la primera edición, esperamos sea mucha De muchas, la copa, Mocho Cota Me gustaría que su hija nos diera unas palabras para todos ustedes Yara Cota Aplausos 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 Bueno Aplausos 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 hagamos un nudo aquí en el pecho porque mi hermano nunca va a morir cada vez que haya lucha aquí va a estar con nosotros y aquí lo voy a representar yo de este vamos a rechazar hasta que hasta que podamos ya no como antes pero vamos a seguir luchando mientras podamos yo no pediría un minuto de silencio para él sino que un minuto de aplauso que les parece para él cuando quiera que se encuentre Manuel Cota Soto mi maestro también maestro de muchos de nosotros amigo mi compadre puede ser decir que a excepción de mis hermanos que están aquí mi hermana Mari Rosario que se encuentra tantas cosas que contarles de Manuel Cota Soto pero independientemente no hay palabras pero las personas que lo conocieron estarían de acuerdo conmigo porque tenía un gran corazón de hecho su corazón su vida todos sus órganos por ahí andan porque todos fueron donados todos sus órganos fueron donados y fíjense les voy a decir una cosa sus órganos todos sus órganos fueron donados y eran órganos de una persona de 30 a 35 años a pesar de su trajín a pesar de todo lo que él batalló todo lo que él no tiene idea lo que él batalló para irse a México representando a su estado a Sonora Sinaloa pero la verdad la verdad por darnos la oportunidad de rendirle este pequeño homenaje como se los dije en la entrevista es un poquito lo que a lo mucho que él dejó a los que tuvimos algo que ver con el mocho llevamos un pedacito de vivimos una experiencia una sonrisa un consejo y creo que toda la gente como aficionados como luchadores como promotores todos llevamos algo de gracias a él están hogares ahorita donde está en la lucha libre gracias a Auron de H Promotions Anarchy 631 creo que estamos siguiendo su legado muchas gracias por darnos la oportunidad de hacerle esto a él y una disculpa por habernos tardado también tanto en haberse lo hecho de todo corazón muchísimas gracias a toda la gente a todo el público que ya nos dieron el beneficio de celebrar el primer aniversario de Anarchy 631 Promotions muchísimas gracias a los patrocinadores lo vuelvo a repetir a la H Comisión a Omar Manríquez al gobierno de la ciudad a Marco Martínez gracias por abrirnos las puertas y hacer todo esto posible detrás de esto hay muchísimo muchísimo trabajo de todas estas personas pero la verdad nos llena de orgullo en poder haber dado ese pequeño espacio a Mucho Cota muchísimas gracias familia Cota esperamos que esta copa no sea la primera sino que sea la primera de muchas más y todo el tiempo va a llevar su nombre la copa Mucho Cota muchísimas gracias esperemos que sea de su agrado lo que viene lo que está preparado en nuestro primer aniversario gracias a todos ustedes un aplauso para el público para ustedes mismos porque sin ustedes esto no es posible así que gente muchísimas gracias y esperemos que se la pasen de lo bonito el día de hoy y continuamos un saludo a las personas a las personas ya y a és Gracias. Gracias.